¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 395 del manga de Hunter x Hunter, en donde sí tenemos un capítulo realmente impresionante, ya que se nos relata un flashback sobre el origen del Ryodan, algo que honestamente no me esperaba en este momento, pero que sin duda alguna es espectacular, ya que nos trae revelaciones realmente impresionantes, pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este increíble capítulo. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 395 está titulado Formación Parte 1, haciendo referencia directamente al flashback que comentaba acerca de la formación de las arañas. Pero bueno, como sabrán, no traje la review del capítulo anterior, ya que a mi parecer no era tan relevante, debido a que tuvimos la presentación de nuevos soldados o personajes super secundarios, de los cuales ya hablaremos en su momento si es que son relevantes para la historia. Pero bueno, ahora sí, comenzando con este episodio, en primera instancia, observamos a Heinrich revisando la cámara gato para así tratar de espiar a los Heili y detectar qué es lo que hacen para ocultarse. De esta manera se percata de que al parecer los Heili están utilizando una especie de técnica espaciotemporal, para así mantenerse ocultos. Ya que justamente en el capítulo anterior nos percatamos de que aquel anciano tenía una técnica Nen que también podía teletransportar a las personas. Por lo que básicamente la familia Shiju y Shar se unen para analizar la situación y observar cómo la familia Heili se está escondiendo. Además de decidir avisarle a las arañas, ya que como sabemos en este punto, ellos tienen el objetivo también de acabar con la familia Heili. Sorprendentemente, a pesar de que las arañas logran dar con la ubicación o la base secreta de Heili, para ese punto estos ya habían escapado. Dejando bastante sorprendidos al Riordan, ya que anteriormente, gracias a la presentación de Luini, ellos se percataron de que los Heili no eran tan listos y eran básicamente unos novatos. Pero este movimiento para alejarse cuando ya habían sido descubiertos e iban a ser emboscados, fue bastante astuto, lo que refleja que al parecer hay alguien con experiencia que los está manipulando. Explicando que tal vez dejaron morir a Luini para darle una lección al grupo y mostrarles que tampoco tienen que ser tan imprudentes, debido a que hay enemigos de alto calibre que pueden derribar a cualquiera. Ya que como sabemos, Luini realmente era uno de los mejores asesinos de la familia Heili. Por lo que sin duda alguna, esta situación es bastante interesante. Y al parecer, Morena y la familia Heili finalmente comienzan a defenderse. Pero bueno, debido a que Nobunaga comienza a comparar a la familia Heili con el Riordan, es que comenzamos finalmente este flashback que nos dirige directamente a Ciudad Meteoro y ya de un principio se nos muestra el VHS. El famoso VHS conectado a la oscuridad de Crolo. Pero bueno, justamente comenzando con el flashback, observamos a la mayoría del Riordan cuando era joven. Tenemos escenas de Franklin, Chalnark, el mismo Crolo, Ubojin y Machi en un principio. Ya que al parecer, Crolo y sus compañeros se encontraban buscando cosas en el territorio de Ubojin, preencontrando precisamente el VHS. Pero lamentablemente para su grupo, Ubojin rápidamente se da cuenta de su presencia, advirtiéndoles que deben dejar todas las cosas que encuentren en su territorio, o si no los matará. Aunque esto a Chalnark no le importa mucho, ya que comienza a escapar rápidamente. Pero Ubojin logra lanzarle algo para derribarlo. De esta forma, observamos una escena que es tremenda, ya que quien se queda a enfrentar directamente a Ubojin es el mismísimo Franklin. Comenzando una batalla de poder a poder. La verdad es que sin duda alguna, esta escena es espectacular. Debido a esto, Crolo ahora sí tiene la oportunidad de escapar con el VHS. Mientras tanto, ante el escape de Crolo, observamos como también aparecen Finks y Phaetan, los cuales vienen en una moto y le piden ese VHS a Crolo. Tratando de engañarlo, ya que le prometen que se lo van a devolver. Aunque posteriormente dice que se lo va a devolver en mil años. Pero en ese momento, Crolo hace gala de su inteligencia, ya que al parecer les había dado otro VHS. Debido a que anteriormente se nos comentó que uno de los primeros VHS que encontraron, era el volumen 20 de un curso de idiomas en el extranjero. Mientras que el nuevo VHS era todo un misterio. De esta forma, observamos como Crolo se dirige hacia la iglesia para tratar de descubrir qué es lo que hay en este VHS. Observando como al parecer es bien recibido, ya que el anciano de la iglesia reconoce la inteligencia de Crolo y como este se las ingenia para ir aprendiendo cada vez más. Además de mencionar los peligros que hay actualmente en Ciudad Meteoro, ya que al parecer muchos niños han estado desapareciendo. Explicándonos que debido a que los nacidos en Ciudad Meteoro no tienen un certificado de nacimiento que compruebe su existencia, esto ha provocado que muchos malhechores se dediquen a cazar a sus habitantes. Ya que si estos realmente no existen, entonces no son humanos. Y por esa misma razón no están cometiendo ningún crimen al secuestrarlos y utilizarlos. Explicándonos que hasta antes de que la Ciudad Meteoro se aliera con la mafia, a cambio de seguridad, cientos de personas eran asesinadas cada año y el 70% de ellas eran menores de 15 años. Una situación realmente terrible. Por otro lado también se nos dice que al mismo tiempo que crecían los lazos con la mafia, algunos de los ancianos de Ciudad Meteoro empezaron a despertar sus habilidades Nen, dando lugar al juramento que se convirtió en la base del código de venganza. La vida solo se puede redimir con la vida, no rechazamos nada así que no nos roben nada. Este código es realmente importante ya que justamente este mensaje fue el que dejó el Ryo Dan en la masacre del Clan Kurta. Pero bueno ya estaremos platicando mucho más de esto más adelante, ya que a partir de aquí las cosas se ponen más intensas. Pero bueno continuando con esta situación se nos dice que el Gennéi Ryo Dan se fundó cuando la gente de todo el mundo empezó a hablar con miedo de la ciudad en la que todas las personas habían vivido oprimidas y no reconocidas como seres humanos. De esta manera regresamos a la iglesia donde finalmente Krolo logra encontrarse con Pakunoda. Así es, está tan bella como el día en que la perdimos. Y observamos como la relación de Krolo y Pakunoda al parecer era bastante estrecha. Además de que Pakunoda parecía saber que Krolo se la pasaba estudiando y viendo videos en la iglesia. De esta manera regresando con Krolo y el VHS, al parecer lamentablemente el VHS estaba vacío. Pero afortunadamente para ellos, al parecer pudieron grabar un programa de la televisión. El cual era algo similar a los Power Rangers. El único problema es que este programa se encontraba en un idioma diferente que nadie podía comprender. A excepción de Krolo ya que como sabemos este era muy inteligente y se había mantenido estudiando los anteriores videos, es por eso que él podía traducir el programa. De esta manera les pide a sus compañeros que le ayuden a hacer doblaje de este show. Mientras él hace las voces de los hombres, él le pide a Pakunoda que ella se encargue de las voces de las mujeres. De esta manera claramente Pakunoda acepta, ya que esto podría ser muy divertido. Pero le menciona que también podría pedirle a Sheila y a Sarasa que les ayuden en el doblaje. Para que así hagan la voz de las otras chicas. De esta manera Krolo rápidamente acepta la propuesta para después decirle te quiero mucho Paku-chan. Y bueno a pesar de que Paku no se lo toma muy en serio, al parecer Krolo menciona que lo que decía era verdad. Y no lo sé pero el shift la verdad es que cada vez está más confirmado. Aunque ya sabemos que a final de cuentas no podrá ser. Aunque tal vez sí en el más allá. Pero bueno a partir de aquí viene lo interesante. Ya que justamente Pakunoda decidió invitar a Sheila y a Sarasa. Y de aquí el personaje más relevante es la mismísima Sheila. Ya que a ella ya la habíamos visto anteriormente en el volumen 0 de Hunter x Hunter. La cual nos relata básicamente el pasado de Kurapika. Ya que Kurapika y su amigo Pyro se la encontraron. Y decidieron ayudarle porque estaba herida. A cambio esta decidió darles el libro de Dino Hunter. Además de que se tiene la teoría de que Sheila fue aquella que notificó acerca de la masacre del clan Kurta. Por lo que sí este personaje es extremadamente relevante. Ya sé que algunos tenían la teoría de que esta chica era Pariston. Pero bueno no sé qué tan certero sea esto. Aunque yo creo que de alguna manera sí podrían estar relacionados. Pero bueno regresando con la historia. Observamos como tanto Sheila como Sarasa deciden aceptar la petición sin ningún problema. Y así Krolo y las chicas se ponen a practicar. Para posteriormente hacer el doblaje de este programa de los Power Rangers. Aunque eso sí mientras todo esto sucede. Observamos como los secuestros de niños continúan en Ciudad Meteoro. Debido a lo que ya habíamos explicado. Que ellos ni siquiera eran considerados humanos. De esta forma terminamos el episodio con la frase de alegremente y con ánimos. Esas voces todavía no conocen las sombras. Y bueno básicamente podríamos decir que esto es la calma antes de la tormenta. Ya que si al parecer en estos flashbacks vamos a conocer la caída de Krolo a la oscuridad. Y como es que el Riodan finalmente se formó. Sin duda alguna este capítulo es de los más impresionantes que habíamos visto en Hunter x Hunter en mucho tiempo. El pasado de uno de los grupos más importantes de la historia. Pero bueno hay varias cosas a analizar. Sobre todo con la aparición de Sheila. Ya que como mencioné ella está bastante conectada a la masacre del clan Kurta. Y si en este punto se nos revela que Sheila era conocida del Riodan. O estaba aliada a ellos de cierta manera. Las cosas se complican muchísimo. Ya que como sabemos técnicamente Sheila llegó a conocer la ubicación del clan Kurta. Y Kura Pika jamás advirtió a su pueblo de todo esto. Por lo que sin duda alguna esto podría estar conectado. Una de las teorías que más he visto que comentan. Es que tal vez realmente el clan Kurta asesinó a Sheila. Al conocer que esta tenía su ubicación. Como sabemos el clan Kurta tenía reglas muy estrictas acerca de la protección de su pueblo. Y al enterarse tal vez que una desconocida sabía esta ubicación. Decidieron asesinarla por el bien de todos. Pero directamente esto es lo que habría provocado la ira del Riodan. Ya que como mencioné justamente el mensaje dejado en el clan Kurta. Acerca de la venganza diciendo no rechazamos nada así que no nos robe nada. Como si el clan Kurta hubiera hecho algo en contra de ellos. Por lo que sin duda alguna el asesinato de Sheila sería algo súper interesante. Obviamente lo que el Riodan hizo a final de cuentas al clan Kurta. Es algo completamente brutal e imperdonable. Pero aún así se justificaría mejor toda esta situación. Ya que algo que también me llama la atención. Es que en estos capítulos Finks no ha parado de mencionar. Que ellos no son salvajes asesinos. Es decir si matan a personas pero con una razón justificada. Por lo que sin duda alguna al parecer el trasfondo de la masacre del clan Kurta. Es mucho más grande de lo que podemos suponer. La verdad es que las cosas se van a poner muy interesantes para el próximo capítulo. Y me encantaría que ustedes me dejen todas sus opiniones y teorías en los comentarios. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Cojo Gamers, Luis Macosta, Gabriel de Rogel, Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Sobeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.